Beneficios de la factura electrónica Disponibilidad permanente de sus facturas Cuidado y protección del medio ambiente Control administrativo de sus cuentas Consulta en línea Seguridad y protección de la información Inclusión digital Para mayor información puede comunicarse con Fidelina a través de nuestros canales de atención Línea gratuita nacional 018-095-2333 Celular 311-291-9191 Whatsapp 313-261-1407 En Bucaramanga 635-2333 También a través de Fidebot en nuestro chat de Facebook O en nuestra página web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!